muy buenas a todos, soy Gendo que tal, como estamos? vamos bien, haciendo cosas de clasqueros vamos a hacer cosas de clasqueros vamos a hacer cosas de clasqueros right now voy a pillar esto si tu pilla eso, yo pilla lo de los árboles pues si, carambolas, que las vamos a guardar de momento vamos a guardar las carambolas las carambolas porque de momento no me fío mucho no vaya a ser que las vayamos a necesitar para algo hombre, si las necesitamos mejor guardarlas y he pensado que podríamos plantar también porque lo necesitamos para un bundle me saldrá, eh no preocupéis que me saldrá deberíamos pillar también algo de maíz si, porque lo vamos a necesitar para un bundle tarde o temprano plantaremos maíz, no? si, vamos a plantar, aunque sea poco vamos a ir sacando maíz dorado de vez en cuando que sea pero son cinco dorados los que necesitamos es mucho vale, vamos a regar chur, 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 chur entonces, si, hombre, hay gente que que quiere ver, por ejemplo, cuando vamos a la mina aaaah y de vez en cuando lo pondremos pero no lo vamos a poner como costumbre porque es que es muy pesado yaaaah pensad que el capitulo anterior fueron cuarenta y algo o cincuenta y algo minutos pero grabamos dos horas y pico se quedan nada, eh si meto toda la mina también al final el video va a quedar demasiado largo entonces si, lo pondremos alguno pero poco, no? si, pero eso, de vez en cuando es que no me gusta que queden de más de una hora prefiero evitar llegar a la hora, vale? ah, vale, vale, vale yo que se, es manía mía personal no es otra cosa perfecto, perfecto, no pasa nada, no pasa nada así tengo suerte y me crece otra vez un melonaco un melonaco un melonaco vale, hombre, pues supongo que el trigo lo podemos plantar alrededor de espantapájaros desde arriba vale creo yo que está bastante vacío voy a comprar un poquito de trigo y vamos a comprar también cobre probablemente, cuanto cobre tenemos? tu que estas ahí? eh, íbamos a hacer eso, no? mira, a ver, si íbamos a comprar cobre para mejorar todas las armas, creo no hay nada de cobre, cero tenemos dos lingotes de cobre dos de cobre, vamos a comprar cobre como si lo hubiera mañana vale, perfecto eh, vale ah, no era ahora? ah, si, si que es ahora, claro porque lo bueno de esto es que se queda también en otoño ahí creciendo claro entonces vamos a comprar, yo que se veinte igual me he pasado, pero bueno como tenemos que completar el banders también y yo que se, lo plantamos y también lo tenemos en otoño ni quiera que no a mi mola, sabes? podrías hacerme un montón de caminitos de madera? te puedo hacer un montón de caminitos de lo que tu quieras Básicamente para rodear toda la plantación que tengo si porque así he estado pensando y digo, oye si agarramos el suelo de una estación a otra se quita pero si lo rodeamos de madera, la madera no se quita es verdad entonces así sabemos bien el área que tenemos vale vamos a comprar aquí ahora cuando acabe de dejarte lo pongo mucho, me voy a dejar mucha pasta pero para eso estamos ganando tanta pasta machín pero para mejorar algunas armas 5 uf, este sí que no lo doy el oro y 5 machín vale, algo así porque hay un bundle que es una barra de cada tipo ah entonces he comprado para hacer una barra de oro y una de hierro perfecto me acabo de gastar un pastón pero que tu tienes el hacha bueno yo en mi granja de hecho en mi partida si las armas, osea todas las herramientas las tenía en oro y todas a base de comprar eh en serio? si, si a la mina no había bajado aún iba a bajar en invierno no bajamos mucho, no? pero bueno pero es lo que digo osea mejor tener así si tenemos, si te sobra la pasta, todo eso pero si sobra, si y de momento pues vamos bien a ver voy a hacerte caminitos si, haz caminitos por fin a ver, donde quieres? eh, no, rodeando todo lo que tengo todo? todo eso haz si, como lo tuyo más o menos si, rodeándolo vale, pues entonces te rodeo este también, no? no, ahí no, ahí no porque ahora voy a plantar aquí alrededor ah? voy a plantar el trigo, el trigo que he pillado que hombre lo siento no pasa nada vale, hierro a ver ahora vamos a poner caminito pam pam no se cuantos son exactamente pero bueno, da igual pam pam así pam 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 pero teníamos bastante creo de madera, no? si, de sobra y si no, pues tal o más árbol que ande que no crecen eso también es cierto necesito una hacha buena, eh? ah? necesito el hacha buena ya si, la verdad es que si pero bueno, hemos pillado hemos pillado cobre de sobra, eh? no te preocupes pues entonces te han quedado una hacha buena si machín mira, ya me han quedado cuatro, tío yo que hago con estos cuatro? no, ahí no, por qué? eh? ala que hago yo con estos cuatro, tío? rodeado no te digas que no queda bonito vamos un segundo, papá tres, tres, cuatro, así esta aquí vale esto pa' allí vale a regar ale, agua pero sí, como me gusta, como me gusta esta serie jejeje, te gusta, eh? de verdad hay capítulos, a lo mejor este es así, no lo sé hay capítulos que no los podemos hacer tan largos porque es que no podemos simplemente no y esto, las semillas milenarias plantaremos una en otoño ¿en otoño? les han dicho que crece en cualquier estación menos en invierno aaaa plantaremos una en otoño como tenemos dos por si acaso, para no jugárnosla se la plantamos de una en una y ya está pero poco a poco iremos plantando cositas sí la verdad es que, en serio, me gusta muchísimo esta serie y sé que para algunas personas esta serie es droga ya ¿en serio? sé que hay gente que necesita esta serie que necesita esta serie y me hace muy feliz y no sabéis hasta qué punto sí y lo digo muy en serio, eh? hombre, que les guste y mola mucho lo digo, pero lo digo totalmente en serio porque... a ver, yo este tipo de cosas tanto... esto es tarde y vale como... me saldrá no os preocupéis ¿como qué? como, como, como... como... no me sale ahora jejeje bueno, pues nada como animal crossing animal crossing este tipo de series yo nunca nunca he conseguido hacerlas entretenidas para mi gusto para mi gusto vale entonces ver que ahora vale, si tenemos las... los hores están arriba vale vale, vale entonces ver que os está gustando y que un poco... un poco es... es como que estoy haciendo la serie que a mí me gustaría ver ¡ay! eso está muy bien me encanta pero es que me lo estoy gozando como un cerdaco como un cerdaco no lo sigue tanta gente como por ejemplo Minecraft pero bueno... pero aún así es que, de verdad me lo estoy gozando como un cerdaco vale y me consta que a mucha gente también se lo está gozando así que... eso... soy muy feliz por ello muchas gracias a todo el mundo que veis esta serie muchas gracias por esta serie de granjeros muchas gracias a todo el mundo que la ve de verdad sí a ver... a ver si nos dan la receta del otro sprinkler ¿tenemos? el otro espersor porque hay un espersor escúchame dime hay un espersor que riega todo lo que tiene alrededor vale las ocho casillas que hay alrededor sí pues... ay... no quiero darle nada más a veces ya quiero quemar eso vale quiero quemar entonces de esos creo que gasto una barra de oro pero a base de dinero podemos comprar el oro que dices joder te vas a gastar una pasta pero lo recuperamos a base de no tener que regar es verdad entonces está bastante guay pero claro aún está abierto no ¿verdad? ¿lo qué? ¿lo qué? eh... el señor herrero creo... no ya no ¿no? pero ya tenemos las 5 barras eh para mañana que te pongas ahí el hacha vale pues entonces no puedo hacer mucha cosa más ya vale yo tengo oro y hierro y tengo que pillar un lingote de estos de aquí ¿tienes oro y hierro? sí pues a ver ah... me falta carbón me cago en la barra a ver déjame que meta... te dejo aquí un montón de ores a ver necesitas carbón yo te hago carbón y... voy haciendo carbón ahí sí el carbón deberíamos meterlo en el mismo cofre que los ores allá todo esto eh... ¿por qué? porque se usa para quemar ores ah... pues lo pongo ahí ajá entonces tengo una barra de cada vamos a hacer esto de... del bundle a ver si nos dan algo a ver qué tal y continuaremos en... Starium Valley sí sí que me gusta demasiado este juego te encanta y todo gracias a Dreso que no nos olvidemos gracias a Dreso que te pilló una copia del juego para ti menos mal si no fuera por él Dreso te quiero I love you que lo sepas te quiero y muy fuerte quiero a todo el mundo que le de las gracias a Dreso en los comentarios hombre ya que le diga Dreso gracias por permitirnos esta serie sí vale ponemos esta aquí a ver la madera aquí y que nos das esto aquí nos das un horno pero serás cutron cutron crees que un horno eso es lo que me das por una barra de cada ¿en serio? junimo asqueroso a ver pues no saldas solo eso no le vale al junimo eh tenemos un horno mas vaya pensaba que sería algo mucho mas malo un poquito ah... el de verano lo que se ha hecho ahora lo miro creo que no y eso es necesario nos dijeron no te has guardado arándanos de oro y yo vaya Ojalá, se nos pasan los cumpleaños de todo Dios aquí Sí, la verdad es que sí, pero bueno Nos han dicho, cásate con no sé quién, cásate Nos vamos a casar entre nosotros Y vamos a tener un ejército de hijos Y los vamos a poner a trabajar O sea, la única razón para tener hijos es que se pongan a trabajar Y ya está para eso No es que queramos hijos para la particular, solo para que trabajen Solo para que trabajen, ya está Eso es lo único que importa Bueno, mira, lo positivo es que tenemos otro horno Para quemar cosas Así que, algo saco Nada mal, nada mal Más carbón Y voy a ver si en la cueva ha crecido algo A ver si, porque este horno es muy caro, ¿no? Los hornos son 20 de cobre cada uno Madera y lingotes Son bastante caros los hornos La verdad es que sí Es que el de madera Vale lingote de oro ¿Cómo, cómo, cómo? El horno de carbón Vale 20 de madera Y un lingote de oro, es verdad Aún así vale bastante la pena para el carbón Eso sí, ¿eh? Sí, ¿no? Porque madera tenemos de sobra y podemos... Mañana lo vemos ¿Vamos a dormir? Sí, mejor La verdad es que estamos grabando demasiado desherido Normalmente hacemos más cortes Pero bueno Vamos a dormir, vamos a dormir Pasa algo, no pasa nada ¿Por qué no puedo dormir? Porque llevas el lingote en la mano No sé por qué Puedes tener el pico en la mano y puedes dormir perfectamente Pero con una mena así de cobre no puedes No puedes No te permite No puedo dormir con esto No puedes Es imposible Vale, pero antes de que lleves a mejorar el hacha Déjame que compre oro Sí, tú compras lo que quieras A ver, Pitonisa ¿Qué dice hoy? Joder, siempre están enfadados Sí Alguien nos preguntó qué pasaba Porque estaban enfadados Pues no lo sé Lo que pasa cuando están enfadados No, no sé ni yo Lo que pasa cuando están enfadados Es que salen menos cosas en la mina Por ejemplo Creo que también afecta la ronaca y la cosita más Oye ¿Qué pasa? Los árboles Entonces, es eso Y por eso no conviene ir a la mina Si los espíritus están enfadados No, la verdad es que Porque consigues menos materiales, básicamente Oye, regalé Pero es que lo preguntó alguien, tío Yo no me acuerdo siempre Regalme las cosas, anda Ah, que te riegue yo las cosas Sí, 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 un momentito Pero tendrá cara dura esta señora Regalme las cosas, hombre, trabaja ¿Será posible? Si aún no he regalado ni lo mío Bueno, vamos a regal Pero quítate, me dio Déjame hablar, por favor Dime Vamos a regarlo todo Vamos a comprar Pues seguramente un lingote de De oro Y a lo mejor compramos algo de hierro, puede ser No lo sé Y iremos pasando días Sí Así que eso, hasta ahora Hasta ahora Ey Que te estoy viendo Que a lo mejor Que creo que no le has dado ¿Y qué? No le has dado, eh ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? No tengo más cosas que tirarle ya No, no me tires cosas ¡Dale un like ahí, hombre! ¡Sí, un like! Y grabaremos más esta riva, ¿vale? Sí Vale, me voy a llevar Cinco melones de calidad Uno normal Un chile, un arándano Y un tomate Madre mía Sí, y voy a dejar ya todo eso Hemos hecho esta máquina Para sacar más carbón Y estamos quemando hierro Que habíamos comprado Como veis, somos pobres Hemos hecho un... Porque nos gastamos los dineros En ores Sí, porque lo teníamos que hacer Sí, la verdad que sí Mañana ya recoge la hacha Y yo no sé si pondré el pico de cobre Pues... Supongo que sí Porque no tenemos... Estaba pensando la regadera de hierro Pero claro, no tenemos dinero Así que... No tenemos nada Que nos han dicho también ¿Por qué no os compréis la bolsa grande? Es que ahora mismo no hace falta No, ¿verdad? La compraremos, ¿eh? Pero ahora mismo no... Sí, más adelante Ahora mismo vamos bien, así Sí Cuando seamos un poco más ricos Más huecos Vale Cinco de calma Pues nos haremos cositas ¡Hola, Tadete! Ya, los de verano ¡Hola, Tadete! Esto da igual el orden, ¿eh? Yo creo que yo siempre lo pongo a la lista Vale ¿Qué nos das? ¡Oh! Un esversor de calidad ¡Ole! ¡Ole! ¿Ya has hecho cositas? Asversor de calidad Nos han dado A ver, esto aquí ¡Uy! Un esversor de calidad ¿Dónde lo pongo yo esto, tío? El tiempo les está cerrado, desgraciado ¿Viste? ¡Me cago! Ya le vale Bueno, tenemos un esversor Que riega automáticamente Joder Ocho casillas Esto es lo que yo quiero hacer en masa Porque los de Iridio Nos van a pillar muy lejos Los de Iridio Pues yo no puedo hacer mucho más No, se hará que vamos a dormir A pasar días Un chile Estoy recogiendo algo de caca que he encontrado Y no vamos a dormir Y el esversor este Pues mañana vemos si compramos A ver si hay algo que crezca muy pronto Vale Porque es que nos quedan Once días solo Así que no podemos comprar melones y eso Eso lo malo Pero bueno Los caminitos de... De madera están guays, eh Te dan súper bien Te dan súper cookies Vale, recolección hibernal ¡Pérrate! O sea que esto lo tenemos ¡Pérrate! ¿Para que te lo ponga aquí? Sí, seguramente Pero bueno, eso ya lo tenemos Ya pon uno delante de mi puerta, total Oye, que mi casa está llena de cosas, ¿sabes? Eh, pero tú puedes pasar, ¿eh? Mira a vos Vale, pues vamos a dormir En mi pantalla se te ve todo Google ¿Estoy todo Google? Se te veía todo Google Bueno, a dormir A pasar días Y a seguir disfrutando de nuestra granjita A ver las cosas de granjitos ¿Cuándo crecerán los arándanos? Pues no lo sé ¿Cómo vendrías las patasetas también? ¡Uh! Seticas Bueno, algo de dinericos ¿Tienes que ir a por el hacha? Sí Que ya tienen la hacha mejorada A ver si así puedo romper más árboles Sí, bueno, los tocones, esos, el tiempo Vale, ¿ha crecido algo? Un día hermoso ¡Uy, madre mía! ¿Ha crecido los arándanos? ¡Ya ha crecido! Somos ricos otra vez ¡Sí! Vale, recoge tú los chiles si quieres Eh, vale, ¿eh? Más que nada para que vayamos subiendo los dos un poco a la par Vale, entonces, por los chiles ¿Y dónde quieres? Recoge aquí como si tuviera un malgana ¿Por qué? ¿Dónde quieren los chiles? Eh, creo que tenemos, ¿no? Mirad que cuántos tenemos Y si ves que no tenemos nada, pues los vendemos Ah... Vale, espera Dios, pero qué La arándanata Un montón de arándanos A ver, ¿dónde tienes los chiles aquí? Tienes tres normales y uno de dorado Yo creo que con eso bastará Puedes vendernos todos, entonces ¿Sí? Bien A vender Vale, ¿cuántos guardes? Muchos Quiero guardarlas Ala Porque luego en invierno, pues, esto tenemos para hacer mermeladas Guárdale oro ¿Para qué? No tenemos dineretes luego, ¿eh? Hombre, con esto deberíamos sacar una pasta Hombre, sí Pero digo, en invierno Sí, por eso Y ya en otoño ya sé que vamos a construir corral y cositas así Ah, vale, ¿para sacar dineritos por los animales? Claro, para vender huevos, leche Oh, qué guay O sea, esas cositas tan guays Cuando llegas a nivel 10 de agricultura, te venden un cacharro, tu guapo Sí Que permite recoger la leche y la lana de las ovejas de forma automática, si yo no gana ¿En serio? Pero tienes que tener nivel 10 de agricultura, tío ¿Cuánto es serio? ¿Cuánto tienes? Pues para eso falta, ¿eh? Estamos a nivel 6, madre mía Vale, aún es temprano Sí, no sé muy bien por qué en agricultura, pero funciona así Vamos a regar La verdad, cuesta una pasta, cuesta 25.000, creo ¿Pero tanto? Sí, pero no tener que preocuparte de hacer eso, es una maravilla A mí, por mí me vale el precio Pues estará guay ¡Sí! ¡Sí! Entonces, vamos a ir mejorando ahora, tú vas a llevar eso Yo voy a llevar seguramente el pico Para tenerlo también mejorado Vale, y así poco a poquito, ¿no? Sí Y vamos a ir mejorando lo mejorando Todos los dos Vale Que a ver, que de forma inteligente se podría hacer mucho mejor ¿Sabes? Que si tú te mejoras el pico, yo el hacha, por ejemplo Sí Pero... da igual Lo hacemos los dos Y ya está Vale, pues voy a llenar esto de agua y voy a ir ya Vale, me paro Y ahora iré yo A ti Vale, hasta ahora ¡Hasta ahora! Vale, ahora vamos a ver si... a ver cuánto nos han dado A ver si nos hacemos... ¡Oh, a mi tuerbel 6! ¡Oh, he aprendido a hacer los aspersores, chachis! Madre mía He aprendido a hacer aspersores ¡Sí! ¡Aspersores! ¡Doce! Es que pedazo de arándanos que tengo Perfecto Mis superarándanos Por feo que suene Suena horriblemente mal Pero tengo unos arándanos que flipan Pero es muy mal Pero bueno Monocultivo Tenemos dineretes ¿Qué tal el tiempo? Se acerca una tormenta Vale Hemos puesto esto aquí ¿Has visto esto, no? ¿El qué? ¡Ay, sí! ¿Lo río automático? Bueno, en mi pantalla no sale Bueno, pero sale regao Sale regao Que es lo importante Es una maravilla Madre mía Bueno, haría hacer 80 millones de esos El problema Pero muchos El problema es que esto necesita Un lingote de hierro Uno de oro Y uno de cuarzo Entonces Es una pasta Al final Es mucho dinero, ¿eh? Es un pastón Sí, eso es lo único malo A ver, ¿qué puedo quitar? ¿De madera con esta hacha? Pero vamos Que seguramente Nos gastemos dinero más adelante A lo mejor este año o no Igual el siguiente Bueno Si no tenemos aún el ilidio Pues nos gastaremos la pasta en esto Al siguiente, ¿no? Pero sin duda Vamos a regar Y vamos a seguir jugando Como hacemos últimamente Hasta ahora Vamos a hacer una cosa Voy a hacer envasadora 50 de madera 40 de piedra Y 8 de carbón ¿Para qué? ¿Para qué? Pues ahora lo vas a hacer Me lo mantienes en secreto, ¿eh? Voy a hacer dos, de hecho Esto sirve para hacer mermelada Oh ¿Quieres hacer mermelada? Sí, con los arándanos Básicamente Oh, vale ¿Qué lo ponemos? Lo ponemos por aquí arriba Que no moleste tanto Sí Por ahí O sea, así, por ejemplo Así, como he gastado He guardado 91 arándanos 91 arándanos Hacemos puchín y puchín Y esto hasta que se haga mermelada Y lo vende bastante más cara que la fruta ¿Sí? Es que si te dan No lo sé, ¿eh? Estoy hablando por hablar 80 Pues por la mermelada te dan 150 Mmm Lo demás que craftear un montón de esos Pues igual no es plano ahora mismo Pero No, pero Si podemos hacer alguna mermeladica Jarabe de arte A ver Es que también nos vendría Nos vendría bien tantas cosas Ah, tenemos jarabe de arte Tú Pues vamos a hacer Para hacer miel, ¿no? ¿Quieres hacer más de estos? ¿De qué? Ah Más para Coger resina y eso Tal vez Tal vez Dame un segundo Que haga esto Y lo vemos ahora Vale Necesito Que quites este cofre Pues mira ¿Eh? Eso necesito Pues a la quédate ahí ¿Dónde vas? Me voy a abrir la geoda No te van a dejar ¿Por? Porque está a mí Me saldrá Está a mí Pico Y no te dejas abrir No La geoda Pues a la Bueno, pongo lo de la miel ahí Que se vaya haciendo Bueno, que se vaya haciendo Ya me entendéis Pues ya no quiero Ya no quiero Geoda Ya no quiero Geoda Y qué más podemos hacer Hombre, podemos hacer mil cosas Claro, pero Pero no tenemos mucho material Eso es lo malo Pucho Ahí lo ponen Saldo de mi casa ¿Qué más da? Dos de cobre Ah, pues si quieres Sí que puedes hacer otros ¿Eh? Uy Vale, bueno Tú haces eso Ajo yo lo de la presida Yo recojo las cíticas Son seis de cobre Igual es una pasta Pero 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 Vale la pena Sacar el doble de resina O sea, así podemos hacer resina El doble de cada tipo Así que nada A ver esta No veo Vale, aquí El otro Ahí Esto lo pillo Y este ahí Y Así sacaremos el doble Así que no está mal Muy bien A ver Más resinita Que me confundo Puchín Puchín Dejo las uvas aquí Dime Dejo las uvas que las he pillado del suelo Vale, perfecto ¿En el verde puro o el verde claro? Verde claro Es el de las cosas de fuera Ah, vale Del suelo Aunque las uvas también se pueden plantar Entonces Tenemos esa doble moral un poco extraña Pero bueno, no pasa nada Vale 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 Pues no hay mucho más que se pueda hacer, ¿no? Aquí No, ha tocado dormir ¿Dormir? No me deja ni talar este hombre Ah, bueno Pues tala, tala, tala Si quieres talar, tala Sí Venga, vamos a talar Que si no Para el otoño no tendremos Claro Hay que dejar sitio, ¿eh? No tendremos esto Fertilizante Así que Me voy a talar al bosque, por ejemplo Sí, aparte de talar hay que dejar sitio Para cuando hagamos el corral y todo Ah, pero para eso queda un motor Bueno, yo sé lo que hago De hecho tenemos un montón de sitio Me tira Bueno, vale Que ahora luego volvemos Cuando pasen cosas Sí Tengo carta ¿Tienes una cartica? Tengo cogido datos sobre la correlación Entre la alcalinidad del suelo Alcalinidad, Helder Por favor Del suelo y los niveles de fructosa de los cultivos Necesito un melón Vale, Matthews Un melonazo ¿Tenemos melonazos de sobra? ¿Tenemos? No No Tenemos que guardar unos cuantos la próxima ¿Habrá que dejar que crezcan? Sí A ver Y como veis estamos armándonos aquí Como si fuéramos a una guerra Madre mía, anda que no He mejorado ya el pico Ella está mejorando el suyo Lo siguiente la azada Sí Y lo siguiente las regaderas de hierro Oh Que con eso podemos MD3 5 5 Entonces se hará bastante más fácil todo esto Nada mal, nada mal Poquito a poco Estamos avanzando ¡Eh! Ha caído un rayo aquí ¿Qué ha pasado? Uy ¿Qué ha pasado? Queda un rayo por aquí ¡Qué miedo! Yo estoy tardando porque como no tengo pico Pues nada Cierto Entonces Vamos poquito a poco Sí, poquito Gastando una pasta Lo que estaba gastando una pasta Pero recuperaremos 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 Sí, esperemos Y me da una piña Justo lo único que no quiero Te da una piñica Cualquiera de las otras dos semillas Cualquiera de las otras dos semillas Y me da piñas esto ¿Dónde ponemos el corral? Pues no sé Seguramente Por aquí abajo supongo Algún sitio que no moleste mucho Hay que pensarlo Hay que pensarlo Madre mía Tengo dos pollos Ya Es un montón de cosas, ¿no? Tengo como tres o cuatro, sí Así que voy a entregarlas Vale A ver si nos dan un regalito Porfa Hombre, ojalá que sí Y a ver si Que nos lo den a los dos Por fin Esperemos que sí A ver si hay suerte La verdad es que Pollos de estos Yo creo que entregamos uno ya, ¿eh? ¿Ya entregamos uno? No Es que no lo sé ¿Por qué me suena tanto? Te tiene que salir, ¿no? No, ¿por qué me suena tanto? No, hombre, me dice Me dice que Ya está Vamos, que no me dice Que el tío este Tiene que investigarlo Así que Supongo que ya lo donamos Es que no me acuerdo En fin Pues los venderé, supongo Para que lo quiera No, que este señor no Bueno, este señor A ver Si puedo talar Más cositas Ah, no, mira Aunque te esté haciendo A ti las herramientas Yo puedo seguir haciendo cosas Eso no lo sabía Ah, voy a hacer cosas Bueno, eso está muy bien, ¿no? Podemos mejorar Dos herramientas de golpe Eso no lo sabía Me cago en la leche Pues voy a ahora Pero no te quedes sin pico Ni nada, ¿eh? No, no, no Vale, toma Que yo esta mañana No lo cojo, creo Esqueleto, esqueleto, esqueleto Y un palo ¡Oh! Recompensa Tienes que venir ¿Qué? Que tienes que venir Voy, 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 voy Dios, que nos dan un super cuadro Madre mía ¡Qué feliz! ¡Sí, un cuadro! Ay, que se me ha olvidado esto Eh Ya lo rego yo No, si son andos Ya está, ya está, ya está Voy, voy, voy No me da tiempo No me da tiempo a ir a por el cobre, tío Que pena No pa' chacar ¡Vete corriendo! ¡Que sí, que voy corriendo! ¡Que aún te cierran! ¡Que no! ¡Que me da tiempo! Sí, creo que cierra las cuatro Son las doce Sí, pero es que no estoy segura que ahora cierras Ah, vale, vale Bueno, pues voy, 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 voy Voy a ver si puedo mejorar la azada Si se la puedo dejar para que me la mejore yo Mmm Una azada ¡Tochachi! ¡Hostia! A ver Voy pa' allá Vamos Pimpa, 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 pimpa Con la azada básicamente es lo mismo que con la regadera Te permite hacer tres agujeros de golpe Vale Está bastante guay también Está muy bien, ¿no? Para ahorrar tiempo Uy, un guisate Para mí Entra ahí Deja de recoger basura y entra por el regalo A ver, recoger Dame un cuadro, tú chulo Al adiós Así que las estadas estas de gallina Pues las venderé, supongo Bueno, pues ya tienes la recompensa No hay mucho un cuadro, pero ya Oye ¿Helado? Sí, este señor vende helados en verano No lo sabía Sí Ponchi, ponchi, ponchi ¿Tomamos un rico heladito juntos? Venga, no Mejorar Azada del cobre Ostras, tío Las cosas de acero sí que me gustan Pero no se puede Me ha dolido en mi corazón En tu cocodro Sí 250 en helado Pero se lo ha estafado ¿Quieres dejar de rebuscar en la basura que te estoy escuchando? No, mentira Estoy escuchando como remenear Como remenear los cubos Mentira A ver No puedo ni remenear los yo porque ya lo ha hecho ella No No, no me dejan No me dejan A ver El 28 es danza de las medusas Sí, se nos ha pasado varios cumpleaños ya Bueno No, pero el 28 digo No, sí, sí No, yo digo de los cumpleaños Ah, bueno Se nos pasan todos No pasan A ver si el segundo año podemos centrarnos un poco más en eso Porque Pero lo llevamos regular Es que Es que mola Hacer cosas de granjero Oh, tenemos mermeladas ¿Qué pasa? Mermeladas Sí Es que me gusta hacer cosas de granjero De granjero Sí, la verdad que es bien Y no te va a mola Mola mucho ¿Qué pasa, perrete? Que ahora le haces caso, ¿no? Sí, de vez en cuando Por ahí A la larga, eh Que no se acostumbre A la larga No se acostumbre Pero A ver Las cosas artesanales ¿Dónde las metemos? ¿Artesanales? Sí Mermeladas Vinos Leche Queso Huevos Mayonesa Tendremos que hacer otro cofre ¿Otro? Claro Si no molesta No, pues vale Pues hago otro Haz uno y pon el color que tú quieras Vale Para meterle las cositas del destino Espera, a ver ¿Dónde lo pongo? Aquí Es que O aquí Ahí arriba Bien Me parece perfecto También el color Al que tú quieras Pero que no esté repetido Básicamente Artesanales Ah Amarillo Mismo Vale A la paña Pues ahí irán las cositas Perfecto Y cuando tengamos miel Pues la miel también En fin Muchas cositas Vale ¿Habrá algo por aquí? Quizá antes Era del suelo Así que No, no, no No Lo pongo aquí Sí Vale Vale, pues vamos a seguir jugando O yo qué sé Sí Voy a decorar mi casa Con un super cuadro Con un super cuadro No puedo No puedo No puedo No puedo Sí que puedes Ay, qué bonito El cuadro Bueno, vamos a dormir Oye Vamos a dormir Yo quiero la chimenea ¿Qué chimenea? Ah, vale Tengo chimenea ¿Verdad? No tienes chimenea Qué asco Vamos a dormir Y eso Que continuamos Sí Ha vuelto a crecer Oh yeah Baby Somos ricos Arandalos Somos ricos Y nos hace falta Porque nos hemos gastado Una pasta de nores Y cosas así Pero un montón Pero bueno En principio No vamos a comprar Más en una temporada A ver Me toca ir a por el piquico Sí A ver si hay Céticas Madre de Dios Otra vez la arandanata Y cuando crezcan los melones Ya flipas Vale, pues la melonada Es que vamos a ser multimillonarios Madre mía Anda que no Ojalá me crezca uno grande Por favor Sí, uno de esos Tío, un dios melón Un dios melón Quiero un dios melón El dios de los melones Lo necesitamos Sí Madre mía Pero tío Pero es que Oh Mira, mira Como recoge Ahora uno Recoja, recoja Sí, sí, sí Dineros, dineros, dineros Muchos dineros Muchos dineritos Para cositas Ya Como digo Esto lo estamos metiendo Sobre todo en Ores Más que otra cosa Sí, pero Por ahora lo necesitamos Sí, nos va a venir muy bien Cuanto antes Mejoremos las cosas Antes podremos Pues regar más Hacer más cositas Hacerlo todo más grande Sí, eso sí Claro Y más dinero Y así Vale, guardo unos potos Sí, hasta llegar a 100 Estamos invirtiendo Básicamente Básicamente Ese sería el resumen Ala, arándanos Arándanos y arándanos Ala Ole Pero ¿Aún se está haciendo la mermeladica? Eh, sí, no Pero he guardado No sé Tenemos en el cofre Tenemos 100 arándanos Uh Para hacer mermelada Sin parar como majador Vale, perfecto Entonces Por eso no es problema Perfecto Y nada Pues vamos a continuar Mejoramos herramientas Pasamos días Lo tenemos Y cosas de gran pelo Ya Buah Buah Miel ¿Qué pasa? Nuestra primera miel ¿Había bien? Sí Tú bonica Madre mía Pues sí A ver, si le ponemos una flor delante Crece mejor Pero ya estamos a día 22 Así que no No vale la pena, ¿no? Ahora mismo no Vale, vale A ver Voy a dejar de regar el suelo Vale, gracias Así que poquito a poco Iremos haciendo Es que jarabe de arce, tío Voy a ir a por el pico Ah, puedes ir ya Sí, creo que sí Perfecto Yo voy a ir por si acaso Pero lo suyo sería tener más De esto de miel Pero como no tenemos Pues No, más adelante, ¿no? Es lo que hay Poquito a poco iremos A ver Porque hemos vencido Agricultura nivel 7 Oh Oleño Oh Y 14 Somos ricos Somos ricos Somos ricos Hablustamos un montón Pero bueno Poquito a poco Ah, bueno Oye, no está nada mal, ¿eh? Estamos sacando Hostia la que estamos sacando Madre mía ¿Hoy llueve? Sí Están muy felices Hoy los espíritus, ¿eh? ¿Están felices? Sí Menos mal Así que aprovecharemos para ir a la avenida Vale, pues dejaré cositas Sí, deja lo que quieras Sí, deja lo que quieras Y nos vamos para la mina acá A ver Que hay gente que nos dice que pongamos todo lo de la mina y tal Pero... Pero es demasiado No me convence mucho, ¿eh? No me convence mucho Es demasiado Voy a dejar la madera en su sitio Y nos vamos a ir a la minica, ¿no? Sí Vale A ver, perro, ¿me dejas? Vale A ver que... Yo no había dejado una antorcha en algún lado A ver Esto fue A saber dónde había dejado yo la antorcha La antorcha Tiene que estar aquí Ah, aquí está, vale Vámonos para la mina, va Vale, va Uy, mira ¿Qué? Ah, vale A ver, a bien te dio Mira Y yo, mira Que mire el qué Un guisante No me he llevado la azada Mal hecho por mi parte Pero vale Ah Eh, nos vamos a la minaca Bueno, si la azada no puedo llevar Me la sirve en el minero Ah, ¿y entonces? Yo que sé Que se me ha ido Muy bien Y ahora volveremos A ver qué sacamos Sí Bueno Cusanitos Si no tengo azada Hemos sacado unas patacositas Madre mía Copacios Geodas de hielo Nos ha costado, ¿eh? Hierro Porque hemos llegado hasta el nivel 45 A esta señora Hemos matado un slime Que casi me revienta Ya veis con la vida que tengo Y a esta señora le ha dado Una espada togaba Ah, una espada forestal Forestal Que está muy guapa Está tremenda Madre mía Así que vamos a descargar cositas Y a continuar Sí Ya ha crecido ya esto Perfecto Uy, la mermeládica Sí A ver, voy ya Los ores, 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 ores Esto, esto El topazo también Las geodas Carbonatope Y esto también Esto es geoda también Vale Tantas cosas se recogen del suelo El tirachinas seguramente lo deje en casa Porque no lo llevo para nada Aunque el tirachinas con minibombas va muy bien ¿Sí? Puedes ponerle minibombas de munición Las alas aquí Sabía Oh, aquí ves Yo creo que es aquí arriba La geoda de hielo aquí, ¿no? Yo metio todas las geodas, sí Todas las que pillan las he metido ahí Lo de los monstruos también La baba también va ahí ¿La baba también va ahí? Sí Más que nada porque la vamos a acabar necesitando Vale, vale, vale Pues aquí las piedras La madera Para completar un bundle Creo que son 99 de baba O una cosita ¿Tanto? Bueno, vamos a dormir Y a ver qué cositas nos pasan Sí Vale Tenemos carta Para Heldon Mi maldita rodilla vuelve a hacer de las suyas Y sabes que ayuda a frotar a bien con un chile Vale, Josh Y... Sí, lo sé, lo he visto La vuelta a crecer el dios de los melones ¿Por qué tienes tanta suerte? No lo sé, pero no tengo mi hacha Ah, bueno, te lo talo yo si quieres Recoge todo Vale Has dejado el hacha Pensá que hayas dejado el pico ¿Y entonces dónde tengo mi hacha, aquí? Pues no lo sé Como si yo me la pierdes por cola Sí, tengo mi hacha Vale, esto por aquí Estamos mejorando Yo la regadera Y ella el pico, ¿no? Eh... Sí Al hierro Por eso estamos tan pobres Básicamente Pero como... Estamos sin nada Pero... No tenemos que plantar nada más Tenemos un super melónaco otra vez No tenemos que plantar nada más Porque no da tiempo a crecer hasta hoy No, la verdad es que no Pero bueno Así que ella regala todo esto Y que hagas a pasar días Sí Y en otoño haces la plantación máxima posible Máxima posible Ya, ¡pua! Vale Madre de Dios la melonada Sí, melones pa' mí Somos millonarios Guarda como cuatro o cinco, ¿eh? De los normalitos Vale Tenemos uno Tenemos que darle uno a alguien Sí, guarda tres Vale Tres normales y ya Tres normalitos Mira el melonaco Pero por qué a ti siempre te sale... No me parece que me melonaco, ¿eh? Siempre te salen melonacos Y a mí me haces ir ¿Por qué siempre le salen melonacos? Pues no lo sé, te lo juro No tengo suerte yo, pero eso Y a mí me sale un melonaco todo grande, ¿eh? Pues lo guarda unos pocos Y riega... A ver, quita el medio Maldito perro Y riega la parte mía también Porque a lo mejor os da tiempo a crecer algún... A barrer Algunas blueberries de esa rara Ahora voy, ahora voy Maña Bueno, bueno Somos millonarios La verdad es que... Joder Mira que hemos estado gastando pasta Pero como no voy a bañar a... A base de ores Pero bueno Aún así Vamos a empezar el otoño Invirtiendo a saco Sí Eso es lo bueno Pero un montonaco, ¿eh? Una barbaridad Madre mía Bueno, si no riego... Si riego al suelo, pues no Voy a dedicarme a gastar energía y tal Y mañana recogemos las herramientas de hierro Nuestras primeras herramientas de hierro Y eso que acabamos de llegar... Claro, como hemos comprado todo Acabamos de llegar a... Al nivel 40 Que es la caverna de hielo Es la mitad Pero bueno Vamos... Vamos un poquito... Rapidito, ¿eh? Ahí Vamos a saco Esta... Es que... Ah, como mola este todo Madre mía En fin Que ahora volvemos Sí A ver... A ver... A ver... Porque has vendido todo un melonacos Menos 30 Uf... Uf... Nivel 7 de agricultura Tomalo Madre mía 37.000 37.000 Me cago bien Sí Vamos a entrar en otoño Pero plantando como desgraciados Madre mía O sea, como si hubieran mañana Madre mía que no Somos los mejores agricultores 39.000 tenemos en total Muy bien Sí Y encima está lloviendo Bien, bien, bien Perfecto Encima llueve Y ha crecido otra vez Me cago Ya está bien Madre mía Por favor ¿Qué está pasando? Vale, tengo un mero tema Guay, 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 guay ¿Qué está pasando? ¿Por qué somos tan ricos en los videojuegos? Somos muy ricos Tan ricos en los videojuegos Y tan pobres en la vida real ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasarnos esto? Qué triste A ver, recojo la mermeladica Sí De hecho, esa ya la puedes vender creo Porque te hemos guardado cuatro ya En el amarillo, vale A ver Bueno, no me ha hecho caso Pero vale No me ha salido, ¿no? Que tienes cuatro ya Que por eso que esas dos las podías vender Si querías Ah, bueno Pero... ¿Dónde tienes los zarangos? Eh, ¿dónde la fruta? Ah Es que hay como cien Vale, vale, vale Y voy a meter yo ahora un poquito más Pa' ti Pa' ti Ay, que te los has llevado a todos Vale, métalas ahí Ya los he puesto, ya los he puesto Ala Pues nada mal Ala Pues... Un montón de... Un montón de... De arándanos Qué barbaridad Y un melón Qué barbaridad No Ya la has quitado Te maría con guita, ¿no? Siempre Joder A por las semillas Quiero quitar las semillas, está Sí, la lista, la lista Que suelta Vale, entonces Vamos a partir de aquí Si me... ¿Quieres dejarme? Tenemos cuatro Sal Tengo yo toda la madera Sal Ah, vale Oye, no me deches, eh Es que quiero hacer... Dos espantapájaros Quiero hacer tus cositas de agricultor Dos espantapájaros Vale, ahí tenemos seticas Ole, también Madre mía Vale, y... Mira, te dejo la mitad de la madera Pero si ya tenemos espantapájaros Ya, pero es que quiero hacer la misma plantación abajo Para hacer el doble Vale Vale, porque estoy enfermo Da igual Pues yo voy a recoger mis cositas del herrero O sea, ¿era el pico lo que has puesto? Eh, puse el pico Pues nos va a venir bien para quitar la piedra esta Sí, sí, vale Eh, voy a... Tengo que ir yo también Da igual Voy a ir y... Ya volvemos cuando pase algo Sí Somos ricos Somos millonarios Literalmente Muy rico Uy Muy rico Muy rico todo, vamos Más dinero ¡Dineros! Continuemos nuestras aventuras Sí Uy, espérate, espérate Hola, Gendo ¿Qué tal va todo? Seguro que te estás forrando con esa granja No te olvides de tu anciana madre Cuando hayas ganado varios millones Con cariño, mamá Disfruta del maceta Muy bien Va a dar un pastel ¡Ay! Vale Te morro, yo quería un pastel Por alguna razón tengo yo un pastel ahora No sé muy bien por qué Bueno, pues eso he recuperado un montón, ¿eh? Sí, eso sí Fíjate que estoy ahora abriendo geodas O sea, la abren geodas Danos cosas para el museo, por favor Eso es nuevo, seguro Vaya, arcilla Bueno Vale Voy a entregar eso ¿Tienes cosas nuevas o qué? Alguna que otra Falta ver si nos dan algo Mmm, ojalá que sí A ver El señor a veces es un poco rata A ver, le traigo también alguna que otra cosilla Como el cuarzo Vale Esto para ti Bien, una cosa nueva Esto, esto y esto Dos cosas nuevas, ¿eh? ¿Pero alguna recompensa? ¿Dos cosas? ¡Oh! Ah, dos cosas para la casa, me cago en... Pues voy para... voy para... a ver Bueno, dos cositas para la casa, algo, salgo Bueno Qué pena que no haya crecido una más de estas, tío El último día No ha crecido Y tenemos aquí carta Esta noche alrededor de las 10 tendrá lugar un alcance Hermoso y poco común Las medusas lunares se acercarán a Pueblo Pelígano Durante su migración para pasar el invierno en el sur Nos vamos a reunir en la playa para verlas No te lo pierdas Nos vemos esta noche Demetrius Ok Bueno, pues iremos, ¿no? Ok, Demetrius, ok A ver Un tomate más Recojo esto Y me llevo... Pues hay que esperar hasta las 10, me cago en la mano ¿Hasta las 10? Hasta las 10 Uf Sí, tío, qué coñazo Yo que quería ya plantar cosas de otro Pues no se puede Bueno A ver, aquí hay algo Voy a poner esto aquí Vale, esto va... Pero igualmente podemos comprar cositas, ¿no? Pero aún no Es mañana cuando venden las cosas De otoño Entonces todo esto se va a podrir Pensaba que me daría una vez más, ¿eh? Te lo juro Vamos a hacer la plantación ahora así O sea, el doble ¿Por qué? Porque somos unos avariciosos Es lo que hay Pero hay mucho Hay que sacar dinericos Sí, muchos dinericos Para mejorarnos las cosas Básicamente No lo usamos para otra cosa Escúchame Dime Dime, te escucho Eh... No tenemos ya mucha hierbaja de esta Sí, yo estaba guardando No quiero que la peles toda, ¿eh? Pero tenemos mucha no Hay que vaciar No hace falta vaciar ¿Te molesta? Pero no nos estropeará el huerto, ¿no? ¿Eh? No nos estropeará el huerto No, no, no Qué va, qué va Ah, vale, vale Pero es que una vez que tengamos un animal Podremos sacar heno Sí Yo lo que tengo pensado es Pillar, sacar todo el heno del silo Sí Meterlo en un cofre Y luego pelarlo todo Así aprovechamos el heno al máximo Perfecto, perfecto, perfecto El tema es que no nos dejarán ahora hacer esto, ¿no? No nos dejan hacer nada nunca Porque si nos dejan hacer un corral Lo hacemos ahora, ¿eh? No tenemos ya ¿Qué necesitará? Estaría guay, ¿eh? Piedra, madera Tal vez cobre Ostras, pues solo tenemos un corral Voy a pasarme, a ver si... A ver, a ver qué pasa Sí, tú ves Aquí O sea, caso No vaya a ser que nos dejen hacerlo Y mira, cuando lo quitan Bueno, sí Si nos dejan, mucho mejor Hombre, pues ya tendríamos ahí un pollico Y por supuesto va a ser Es obvio que va a ser Va a llamar Capitán Pollaco Pero... ¡Sí! Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sí te encanta? Choron, 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 choron Choron, choron, choron Choron, 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 choron Ah, pues mira, sí que apuntó Va al lado Vale Construir edificios corral Ah, pues sí, cuatro mil nos cuesta Eso sí Bueno Pero bueno, oye, pues Venga Aunque solo sea para los bandes Vale, vente para acá, mírame ¿Por qué? Mírame Dime ¿Dónde lo pongo? Ah, en un sitio que no moleste ¿Aquí? Eh... Está bastante lejos ¿Cómo? Está bastante lejos, no molestará mucho Vale Vale Ahí se queda Te lo perdón Me lo perdona, joder Vale Cuatro mil menos teneros Treinta y seis mil para empezar el otoño Yo creo que va a estar ahí Sí, ¿no? Espero que nos dé para plantar todo lo que quiero plantar Hombre Les queremos plantar como desgraciados O sea, como si no hubieran mañana, ¿vale? Esperemos que sí nos dé para todo Pero bueno Entonces vamos a esperar a las diez Para ver el evento este Mañana haremos todo lo de... La compra esa Y lo dejaremos ahí Una vez que esté todo plantado, supongo Vale Así que dale, hasta ahora Sí Me encanta Ay, que me encanta Voy a hacer una cosa Voy a recoger todo esto Vale Uno de cada ¿Y qué vas a hacer? A ver si puedo dejar cosas en el bundle Voy a romper esto Prefiero que haya ropa en los de abajo Los que son pinos Que tenemos menos O sea, pinos tenemos muchos, ¿sabes? Entonces, ¿todo esto? Sí Pinos no, eh... Me saldrá Piñas Tenemos muchas Piña, vale, vale Mejor sí poder romper todos los pinos Y los otros dejarlos A ver si van creciendo más alrededor Eso es Perfecto A ver si tenemos suerte Ojalá que sí Para obtener semillas de todo tipo, básicamente Sí Voy a ver todo lo que puedo dejar Bueno, Bajo, ¿qué tal? Me cuesta llegar a fin de mes No tengo bastantes pacientes ¿Qué estás planeando? Que todo el mundo se constipe o algo Será desgraciado Ojo, eh, ¿no? Ojo, qué mala persona Vale, a ver lo que puedo Claro Esto fuera... Veamos De trampa para cangros Debería poner bastante, sí Venga, venga ¿Tienes para hacer...? Un baldelecho Sí Bien Es que esto nos da trampa para cangros Pero bueno ¿Y eso es bueno o no? Bah No Eh, dejémoslo en... Eh Vale, esto lo puedo poner aquí De esto no A ver, que... De esto nada Va Peces de lago puedo poner uno Mira, puedo poner dos Perfecto No es mucho, pero yo qué sé Si nos quitamos unas cuantas cosas Hombre, pues sí Además que tenemos un montón de cositas del mar Qué pena, solo nos falta la tilapia Mmm Y especiales, cero patatero, ¿no? ¿Cero, cero? Sí, cero patatero ¡Ah, qué triste! Es lo que es Ok En principio, en principio creo que lo se ha puesto todos Un montón de piñas Y yo me acuerdo que esto se podía poner a algún lado En tintes, sí Pues no lo sé Sí, 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 en tintes ¿Sí? Ah, esto no era Ah... Esto nada Esto nada Aunque tenemos cosas, ¿eh? De esos también, pero... Poco a poco No hay prisa No Madre Tienes piso Tenemos las trampas estas Pero me, la verdad Pero podemos conseguir cangrejos Sí, pero ¿para qué? Pues yo qué sé Pues ese es el problema Yo tampoco sé No sé para qué sirven los cangrejos Es el problema que yo tampoco sé para qué sirven los cangrejos Pero bueno, de mal Bueno, he conseguido 12 piñas Bueno, mira Algo es algo Tóricas las piñas No 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 De árbol, no A ver, estas trampas aquí no funcionan, creo No Pero por si acaso la pongo Como se puede quitar y ponerla Tú pon, y si funciona, funciona Sí, lo que pasa es que hay que poner cebo Y no tenemos cebo, creo Ah, que hay que comprarlo, ¿cómo? Eh, no, se puede hacer Con lo de los monstruos a mí Sí, lo puedo O no, no, no puedo Necesitamos más nivel de pesca Ah, vale, vale No pasa nada Pues nada Vamos a esperar hasta que sea el evento Básicamente Sí Estaba aprovechando para pescarte Pero mira Tenemos evento Sí Un evento que es una chominá Pero evento es Oh, qué bonito Vamos a hablar con la people Esta es la que nos va a vender los pollacos A ver Hola Las medusas estuvieron aquí hace un año Y volverán el que viene La naturaleza es increíble Ok Vale Elio, ¿puedo empujarlo? No Seguro que la gente se extingue El proceso ya ha empezado Ok Bueno, empezamos el evento como tal, ¿no? Porque no tiene mucho más Sí Vamos a empezarlo Bla, 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 bla Cuando botemos el barco, bla, bla ¿Qué te parece? Sí, empezar Vamos a ver cómo sale esto A ver qué tal A ver qué es esto Sí, a ella se le ve igual que a mí Ahora, el pesado este lanza el bote ese Achiu Dale, quite esto Y ahora saldrán medusas Súper bonitas, súper kawais A ver, a ver, las medusicas Oh, qué bonito Oh, qué kawai ¿Puedo pescarla y comérmela? No Me haría ilusión ¿Tenía ilusión? Sí, señora No, hombre Ay, es que lo que quiero es entrar ya En otoño, tío Y comprar semillas como si no hubiera un tumor Sí, queremos comprar semillica Y no nos dejan Medusas, ya habéis hecho el paripe Podéis iros Ya, ya está Ya no Por favor Por favor Ya está Yo no puedo comerme ya Yo tampoco, ¿eh? Bueno Mira, medusas bebés también por ahí Medusicas Oh, las medusas Qué bonito ¿Quién hace esto en los pueblos? Yo no lo he hecho nunca Tú tampoco En mi pueblo no había ni mal Imagínate Mira eso, qué raro Eso es una medusa Dios, una medusa mutante ¿Qué es esto? No, cuidado ¿Qué está pasando? La medusa mutante ¿Qué? ¿Ya? Es que este señor Daki Está colado por esta señora Daki Ah Tengo entendido Uh El brillo del verano Se ha desvanecido Las medusas lunarias Se dirigen a lo desconocido Oh Qué bonito Qué bonito todo A dormir, wey A dormir Guau Por semillas Que mañana hay que comprar sevillica Güey Pero loco Pero mucho Veamos qué tamaño Vale Dos tomates O sea Bueno, vea Un poco triste A lo mejor nos da pa' una semilla Claro Tupendo Abrazo, abrazo, abrazo Sí Oh, ha crecido el trigo Uy Buenas Tenemos, habemos trigo Tenemos trigo Y han crecido piedras ¿Por qué? Ve quitándolas y tal ¿Por qué crecen piedras? ¿Por qué? Cinco doradas Justo las que necesitamos Es que me parto lo que te ¿Sí? Pues qué suerte, ¿no? Ya podemos completar un bundle más A ver Tengo que ir hoy a por la regadera Sí Yo tengo que ir a por el hacha Perfecto Ahora lo voy a ir A ver, hay algo aquí Una semilla rara Vale Todo esto tengo que quitarlo Vale, vale, vale Sí, hay que limpiar un poco Porque se ha puesto un poco todo perdido, ¿eh? Un poco como el ojete, sí A ver Esto fuera Vale, a ver Vamos a esto Esto por ahí Como aún no han abierto la tienda Por favor, hazme caso y tiralo Ahí ¡Eh, eh, señora! Hola Está construyendo, ¿no? Ahí a tope el corral Estás ahí, ¿eh? Ten paciencia Ya, pues vale No hay, joder, pero si no te he dicho nada Pero si no te he dicho nada Aseñora se estresa seguida ¿Quieres trabajar lenta? Joder, ¿por qué? Por lo que cuento Vale Ay, qué bueno Yo estoy harándolo todo Sí, tú, tú hará Para nuestra superplantación A ver, pongo cositas aquí Vale Más Más Bueno, yo también Yo también Eso va Pero no mucho, ¿no? No ¿Pero estás haciéndolo también o qué? No ¿Eh, entonces? Joder, pero Pero Ponte a arar el campo ahí Déjame ahí Y hacer cosas de granjero Pues eso es lo que hay que hacer Arar el campo Cosas de granjeros Vale, 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 vale Ya voy, voy, voy Vale, me voy Ya Porque quiero estar justito a las nueve Bueno, no va a estar justito Voy a estar un poco de batalla Porque a lo mejor tengo que volver a comprar más semillas Y todo el lío Así que vamos a ver Ah, vale Vamos a ver Porque Heldot Hay que comprar con moderación Sí, sí, sí Tú compras Mis cojones morenos Vamos a comprar como si fuera a acabarse el mundo Vale, tranquilo Vamos a comprar semillas para sobrevivir a la vocalipsis Como si esto fuera el fin del mundo Exacto Madre mía, qué exagerado Hola, este señor Hola, señor A ver Ostras, 100 me cuestan las de calabaza ¿Estás que andado? Es grosella, ¿no? Grosella Ah, sí Sí, 240 sí que es esta, sí ¿Tanto? Sí, qué pasto A ver A ver, momento Berenjenas y ñames Vale O sea, que berenjenas Y... ¿Dónde están? Ñames Ok ¡Calabazas! Dios, nos vamos a quedar pobres de verdad ¿Pero tantas hay que comprar? Para comprar como si no vean tu moro Ya te lo digo Vale Algo calabací Y ahora, grosellas Son demasiado caras No puedo contando Pero bueno Pero no se puede hacer nada Las berenjenas y esto me da igual que sean doradas Tengo que ir a por mis cosas Ahora, ya lo haré después eso Las, las, las Tú, tú haz cosas Sí A ver, primero, 72 Joder Uno, dos, tres Joder Prefiero ni contarlo ¿Hay algo aquí? Sí Vamos a hacer así como si lo vean mañana y ya está Madre mía ¿Qué pasa? Una ciruela salvaje Ah, sí, hay que pillar todo lo de otoño, ¿cierto? Sí Vamos a empezar por esto No Me cago a la parte Ya has hecho ya ¿Qué he plantado por un sitio que no tenía que plantar? Pues ya lo has hecho mal Sí Así es Pues soy tonto Y pasa lo que pasa He conseguido un cd roto Ah Esta, pues nos falta Nos quedamos cortos, ¿eh? Igual me he venido muy arriba yo Al igual, ¿eh? Es lo más probable, sí A ver, señor Dime cosa Vale, esto debería darme para rellenarlo absolutamente todo Vale Vale Me he puesto la cantidad justa, tanto de fertilizante como calabaza Así que Perfecto No debería ser un problema Yo ya tengo mi regadero, ala ¡Olé! ¡Madre mía! Madre mía, si aún no me da Vale, es que a lo mejor he comprado demasiadas calabazas No lo sé Pero bueno, todo esto es dinero que vas a conseguir A lo mejor, sí Vale, tú tienes que ir viniendo a regar, ¿eh? Sí, sí, sí Voy, 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 voy No me da tiempo a recogerla Déjame mirar un momento aquí Y ahora voy Vale A ver ¿Qué hay en el bosque? Uf, cómo me duele el corazón, ¿eh? No te duele el corazón No te doy suficiente de eso, me duele muchísimo Bueno, no conseguiremos tanto, pero bueno, pasa nada Es que 240 la semilla, me cago en la hostia Nada en el bosque, señor Pero qué pastón Un tren está pasando, me da igual Pero quizás se vendía más, ¿no? ¿Eh? Pero quizás conseguimos lo que hemos perdido Hombre, se supone que sí, pero... ¿Y entonces? Que me sigue doliendo, vamos O sea... ¡No se has agarrado! ¿Cómo que no se has agarrado? Si la cuestión es que no podemos plantar tanto como quería Bueno, pues si no se puede, no se puede Pues ahí está el problema ¿Pasa algo? Sí No, hombre Eh, a ver A ver ¿Hay algo más? ¿Solo un antista en serio? Y... Ahí, por ejemplo Bueno Vale, esto por aquí Eso sí, tú vas a tener aquí un montonazo para plantar, eso sí Ah, vale, ahora iré Vas a tener la leche Que cuando crezca todo esto flipas, pero... Ojalá que crezca una calabaza gigante Pues seguro que sí ¿Tienes esa suerte? Sí Vale Eh, donde hay burbujas se pesca algo guay No estoy seguro de eso Es que por aquí en el bosque hay un sitio Con burbujas Vale, tienes un montón de cosas para plantar, eh Pues... Si quieres venir tú Que no voy a pescar, topón Ven aquí Ah, no voy a hacer pescar algo Yo solo te aviso Yo solo te lo digo Pues estoy por vender ¿Dónde están las blueberries? ¿Cómo? ¿Dónde están los arándanos? ¿Los arándanos? ¿Dónde tú los dejas? ¿Dónde te los dejas? ¿Eso estaba aquí siempre? ¿No están? ¿Qué has hecho con ellos? Ahí están Esta mujer, de verdad Que me he equivocado Ah, que no me cierren la tienda, por favor ¿Por qué me haces esto? No sé yo la cierra, tío Y he estado haciendo ello todo Porque esta señora no ayuda Oye, que no ayudo Que me ayuda a coger cosas Al bosque Dime que cierra las seis Por favor Pier Majo, pier No es majo Que eres majo Por favor A ver, vamos a regar No, mal Me cago en pier No, se ha ido Cuando el pier Está tendiendo Pier Ya están aquí las semillas de otoño Sí, y qué tal si las pones Para que pueda coger Me cago en pier Que no me he dejado Señor, dame vacío Bueno, no pasa nada Sí que pasa No pasa nada Estaba a punto de vender todo esto Si hiciera falta Pero no puedo Pero no pasa nada Cojones Sí que pasa Otra vez Que tenemos muy buenas No, hombre Quería llenarlo todo De esa plantación Pero es demasiado cara No se puede Qué pena A ver Bueno, voy a plantar lo que hay Vamos a regar O sea, a regar Mejor dicho, sí Voy a regar lo que quede Y yo qué sé Y haré lo que pueda Qué remedio, ¿no? Sí, pero No tengo agua ¿Cómo me duele, tío? Porque de ahí sí que Podríamos sacar un pastón Bueno, de las calabatas También vamos a sacar mucho Eso Pero siempre puedes ir mañana, ¿no? Sí Aunque me crezcan a destiempo Pero sí Yo creo que sí Vale, vale A ver, que aún así No está mal, ¿eh? La plantación que hay Hombre Mucha cosa A ver Solo que me gustaría Que hubiera más Pero bueno Y además ahora tenemos La regadera mejorada ¿Podemos regar cinco? Sí, la verdad es que Es mucho más cómoda así Pero muchísimo No Para allá Vale Pues de hecho Que se haré lo que pueda Vale, pam, pam Aquí Pero claro, también esto Tiene la ventaja De que no tienes que volver A comprar como la calabaza Porque esto crece Y ya se queda crecido Como las otras Vale, vale, vale Pues también hay que verlo todo Perfecto, perfecto Vale A ver Señora ¿Podrías plantar? ¿Podrías regar bien? Buah, pero cuando crezca todo esto Flipa, ¿eh? Buf A ver Cómete un pan Rico Cómete un pan Cómete un pan Rico de la basura Vale, guardo menos Pero quítate de pedido Voy a guardar 50 Y voy a vender 50 Y lo que saquemos Pues lo invertimos Lo que saquemos Pues se ha sacado A ver Ay, me ha hecho Ay, me ha quitado Toda la ilusión, ¿eh? De verdad Te ha hecho ilusión Me ha quitado Toda la ilusión ¿Has regado ya todo? Sí A dormir Voy, 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 voy Cagando leches ¿Pero por qué te he quitado La ilu? No, tú no Digo lo de los cultivos Ah, vale, vale, vale Estaba ya todo ilusionado Digo, bye Ay, pobrecito Y no Y no Venga, va Vamos a dormir Vale Pimpa He vendido bastante de esto Uf No mucho Pero bueno Y el maíz Pero es bastante caro, ¿no? ¿Lo qué? El maíz No, no, no Si es que he vendido Como 50 arándanos Oh, ¿en serio? Claro, para sacar pasta Para mañana Comprar lo que pueda Vale, vale, vale Entonces, bueno Bueno, volver a regar Otra vez Sí Qué remedio Ay, qué pena Ay, qué pena No me lo quito No me lo quito De la cabeza ya Ya lo tienes Para siempre ahí, ¿eh? Sí Me ha quitado Toda la ilusión Ay, este hombre Pero bueno A ver Plas 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 Es que tendría que comprar un montón, ¿no? Pero bueno Bueno, no pasa nada Lo he comprado Sí Si es que nos da el dinero Porque es que no sé Si nos va a dar para mucho Bueno, para lo que dé, ¿no? Si no Sí, pues todo lo que dé Estos cuatro Los he plantado sin fertilizante Ay Porque me he equivocado ¿Te has equivocado? Sí Joder Tengo ese super poder ¿Qué le vamos a hacer? No pasa nada Pero cuando crezca todo Vale Vamos a ser millonarios Espero ¿Qué pasa? Espero ser millonario Esperemos Vale Supongo que para comprar los pollos esperaremos a... A que crezca por primera vez todo esto Y ya está Sí, sí Y que a esta señora acabe, claro No, supongo que ya habrá acabado Por eso digo No sé Que esperaremos Y ya está Sí Vale Como el señor está aún abierto A ver Porque es especial Voy a llevarme los cinco de mayo ¿Y los vas a vender o qué? No, no, no Para ponerlos En el bundle Ah, en el bundle Que solo nos faltaba eso, creo ¿En serio? Para ese bundle, sí ¿Y ya hemos completado alguno? Sí, completamos uno Oh, qué bien No el de otoño Porque el doble tiene que crecer todo esto que estamos plantando Bueno, pero no pasa nada Pero bueno, veremos A ver Y se supone que el segundo año Añaden cultivos nuevos Ah Creo que añade como una variedad nueva Una variedad nueva En cada estación Algo así, sí Así que veremos A ver qué tal Esperemos que dé mucho dinero de té Y si no, pues venga Al menos lo plantaremos para verlo Aunque solo sea para verlo A ver Pongo cositas aquí Con esto ya tenemos Es aquí Cultivos de calidad Sí ¡Ole! ¡Bien! ¿Qué nos das? Otra envasadora Estupendo Esto Vale Tenemos otro para hacer mermelada Básicamente ¿En serio? Bueno Bueno, algo es algo No me voy a quejar Vale Agua Tengo que recoger el hacha Desde hace ya Y me da igual ya Lo único que estoy obsesionada Ya te da igual Estoy totalmente obsesionado Con los cultivos Ya aún no he mejorado La guadaña esta Bla, 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 bla Todo lo que se pueda Esto No, la guadaña no se puede ¿No? No La guadaña es lo único Creo que no se puede Vale Porque ya Como ya no vamos a tener más dinero Voy a recoger el hacha Uy Que es que si no al final Ya no tenemos dinero 23 De dineritos Eso sí Cuando vendamos todo Igual acabamos con 100.000 Hombre Una barbaridad Así Uy Es que tenemos que esperar Pues igual 12, 13 días Pero bueno Vale, vale, vale Ya me da aquí Hola señor Deme lo mío Hacha de acero Perfecto Bien Gracias Esta sí Con esto podemos acceder también al Al bosque secreto Oh, es verdad Con la super hacha ¿Y qué hay allí? Pues hay una cosa Que si te comes una fruta en concreto Te da Más energía O yo qué sé ¿Oh? ¿En serio? Sí, algo así Bueno, no está mal, ¿no? Se me ha olvidado plantar la semilla esa mineral Yo ya no sé si la voy a plantar o no Igualmente Igualmente Pero es mejor Al uno de primavera Ya te va a cortar Tú ven a plantar cosas Sí Las orosillas estas Es que yo tengo en mente Que daban mucho dinero Por eso Más maderica Por eso te están obsesionando A ver A ver A ver Fertilizantes No tenemos casilla No tenemos Pues atala Señora ¿Cuándo va a acabar? Oh, pero tengo Justo Menos mal A ver Vale Plas Vale Y esto Yo he conseguido llenar uno No ¿No? He hecho ilusiones Pero Oh, qué pena Es que es una masa Son 240 cada esto Son mucho, ¿no? Es un pastor Es una barbaridad Y 8 Bueno, no se puede Si no se puede No, no me da Pero bueno Al menos he plantado bastante Que algo es algo Me doy por satisfecho Hombre ya Vale A ver Esto Esto yo que sé Por ahí Lo llenaré Vale Esto así Bueno, algo más de savia tengo No, pero no hace falta Bueno, pero por si acaso Ya hallaremos Lo que pasa Vale Por aquí Cuando crezca todo esto Me cago en la mano Tendremos agua Uy Mermeladica Sí Millonarios Madre mía Hay más arándanos El problema es ese Sí, he dejado como 50 Oh, vale ¿Por qué pones aquí las semillas? ¿Qué? Yo las pongo aquí siempre Pero si yo te he dicho Que van en el blanco Las semillas Yo Porque no me hace caso No me entiendo No, yo tampoco A ver No Que lo pongas aquí Gracias No, bastante de esto Vale No O sea, los arándanos van aquí Sí No Sí Sí, vale Sí Vale, vale Que me lío Que me lío La semilla Pues como digo Ya veremos No lo sé Bueno ¿Vamos a dormir Para guardar la partida? Sí Qué pedazo de plantación Pero Qué pedazo de plantación Una plantación Así de a gusto ¿Qué ha pasado? Uy Ha subido tu en el hielo Llego el 5 Sí Ah La madera vale un 50% más O posibilidad de recolectar Dos productos en vez de uno Cuando recoges cosas Recolecto Que siempre está bien eso Diario actualizado A ver si hay algo en la tele Crianza animal Ah, vale Porque hemos hecho el establo Tiempo Reina de la salsa Bueno, si esto da igual Si esto No se va a guardar a partir de esto No se va a guardar No, pues vamos a despedirlo ya por aquí Ah, vale ¿Cuánto llevamos grabado? Dos horas y media O sea Por favor Ya está Ya está En fin Espero que os haya gustado Que recordéis dejar un super like Un super like Un super like Un super like Fugolui Y haremos más esta nueva Sí Vale, chao Adiós Hola, soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis ¿Puedo irme ya?